Bueno, estoy aquí muy muy cerca del campamento, cerca de la cima, pero no voy a llegar hasta la cima para ver el amanecer y ahorita estoy maravillado con esta nube roja, no se ve tan bien como en vivo, no se ve tan roja como yo la estoy viendo con mis propios ojos pero ahí está, cerca de la cima del volcán, ya esta vista emociona